¡Patricia! ¡Patricia! No, 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 Tomás, tú no vas, pará, pará. Laura, Tomás, yo sé que esto no es lo conveniente para los dos, pero lo siento, me excede. Ah, te excede, ¿eso quiere decir que la orden la dio quién? Franco. Bueno, supuestamente ustedes son los mejores, vos sos el jefe de operaciones y ella es nuestra mejor oficial. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener que suspender todas nuestras actividades y dedicarnos a eso. No, ustedes van a estar trabajando juntos todas las mañanas. Si hay algún operativo y se lo requiere, sí. Sí, tendrán que ir. Esto es una jornada. Es increíble. No, la verdad no... Hola. Bueno. ¿Qué es esas caras? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿No están contentos? Sus superiores lo eligieron como los mejores oficiales y no están contentos. Sus superiores. No se elige justamente a nosotros dos. Son los mejores. Perdón, ¿no? No creo que signifique solo eso. Disculpe. Bueno, oficiales ya escucharon las órdenes, pueden retirarse. Gracias. Franco. Franco, esto no está bien. Se nota que estás mezclando lo personal con lo profesional. Se nota. ¿Qué es? ¿Qué me estás hablando? ¿Pero de qué me estás hablando? Yo soy un profesional. ¿Entienden? Déjense de joder con eso que yo mezclo las cosas. ¿Entienden? No sabemos por qué lo estás haciendo a mí, ¿no? ¿Te hago acordar que vos estás bajo mis órdenes? Dejate de joder. Y dame los expedientes de todo el personal. Ahora. Te lo digo en serio. No te metas conmigo. ¿Y vos? No me vuelves a tocar porque te hago mierda. ¿Me escuchaste? No le voy a decir nada a Castro porque no le voy a cagar la vida de esa manera. Que tendría que decir las cosas o vos tenés que poner los huevos en la mesa pero no te animás. Porque no sos un amigo, sos un hijo de puta. Callate la boca y anda... ¡Me callo si se me canta! Y no te me vuelvas a cruzar, pelotudo, ¿eh? Yo sabía. Yo sabía que esto iba a pasar. Y preparate porque esto recién empieza. Pero mirá si no lo voy a saber. Escuchame. Si el jefe es un asesino. ¿Qué mierda querés? ¿Sabés qué? Tratemos de calmarnos un poquitito, de pensar en frío. No nos calientemos, no nos pongamos locos. Yo ya pensé en frío. Pensé en caliente, pensé en todos los estados. Y cada día me convenzo más de que este no es mi lugar. Bueno, ya estás meando fuera del tarro de nuevo. ¿Por qué? Y porque todos sabemos que vos te querés ir a otro lugar que es la brigada de esa berreta del 22, de los Falcones. Y te tomás de respeto porque no es ninguna brigada berreta, ¿sabés? Por lo menos ahí se labura, no como acá que se mezcla todo. ¿Que se mezcla? ¿Acá se mezcla todo? Sí. Si vos sos la que mezcla todo. Si te querés ir a la brigada de los Falcones, vos estás con el 22. ¿Qué estás diciendo? Ah, mirá, mirá, mirá quién mezclar. ¿Qué tenés joder? ¿Por qué tengo que hablar con vos del 22? ¿Qué te pasa? ¿Por qué tengo que hablar con vos? Aparte, te voy a decir una cosa, chiquita. ¿Qué? Vos sabés que no podés retroceder. Sabés que te dice el 099 Central. No hay más. ¿Sabés qué pasa, querido Ledesma? Yo lo estoy pasando muy mal en el 099 Central. Bueno, a ver, lo que a mí no me cierra, Castrito, es que vos seas tan... A ver, ¿cómo explicarte? Que le des tanta confianza a tu gente, a tu personal. Acá la gente habla, opina. Esto no es un cabildo abierto. Esto es una brigada. ¿Vos estás diciendo que yo no hago bien mi trabajo? No estoy diciendo eso. En realidad lo que estoy diciendo es que me rompe las pelotas. Que seas tan condescendiente con la gente. Por ejemplo, ese subcomisario que tenés, que no sirve para nada. Ya te dije que Fausto es una persona de mi confianza, no lo toques. Ah, ves, ves cómo metés tus cosas personales. Y después me decís que yo las meto, que yo las confundo. No es así. Ese tipo es un fantoche. Aflojá, porque yo también puedo mover piezas, ¿eh? Pero es que me estás amenazando. Pero ojo, mirá, Castrito, Castrito, ojo, ¿eh? ¿Vos creés que yo te tengo miedo? Señor, el listado del personal que me pidió, Ahí está todo... ¿Qué grita? ¿Qué grita? Está bien, gracias, retírese. Espere, antes de entrar, acostúmbrese a golpear la puerta. Sí, señora, acá estoy para... ¡No, grite! Para golpear la puerta. Ojo, Castrito, ¿eh? Que yo avise una sola vez, nada más. Este tipo es un perverso. Yo no puedo creer el grado de estupidez y sabiendo de dónde viene el grado de... Si es una estupidez, no sé por qué te pones así tan nervioso. Me pongo nervioso porque no se puede meter así con el laburo, ¿me entendés? Él no se está metiendo con el laburo. Él está apuntando a otros lugares. Pero, oíme, a ver si me entendés. Pensar... ¿Pensar qué? Nada, pensar que porque Laura y yo laburemos juntos. ¿Qué? Nada, que me va a distanciar de vos, que me va a separar de vos. Es una boludez. Además, sabiendo de dónde venimos, yo lo tengo que matar. No me parece una boludez. Me parece que Franco te conoce mucho y te conoce muy bien. Y está apuntando a tus puntos débiles. Laura no es un punto débil mío, Patricia. Entendeme, créeme, te lo pido por favor. Sí, te creo. Si vos te crees, yo te creo, mi amor. No, 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 no. ¿Quiere echar a Tomás? No, a Tomás no. ¿Sabés a quién quiere echar? A Fausto. A Fausto. A Fausto, Fausto. F, A, U, S, T, O. Fausto, Fausto. Fausto, Fausto. Te digo que sí, acabo de llevarle la lista. ¿Qué lista? Claro, viejo, le llevé la lista del personal. Debe estar tachando uno por uno. Macho. A ver si no entendemos. Papá, tranquilizate. ¿Qué me voy a tranquilizar? Si me van a rajar, viste. Yo lo único que sé hacer esto. Encima que me cuesta hacerlo bien. Es lo único que sé hacer. No estoy haciendo otra cosa. Viente, viente. Viente, pará, pará, pará. No puede ser, loco. Fausto, pues hace 80 años que laburo acá. Te digo que sí. ¿Qué me vas a decir a mí que tengo un oído biónico, que escuché todo? Es así, mudo. Hijo de remil, puta. Vos, igual Castro tiene que hacer algo. O sea, este sobreto no lo va a rajar a Fausto así nomás. ¿Qué dijiste? No se te ocurre nada. No, pará un cachito. Es Fausto. ¡Vos te callás! ¿Ves que sos un bocón? Permiso. Oficial, sea breve. No tengo tiempo de hablar con nadie. ¿Qué necesita? Bueno, si vengo, se supone que vengo por trabajo, ¿no? ¿Le dije que sea breve? Bueno, vengo solamente a preguntarle si está bien el informe del presupuesto que le mandé y si necesita algo más. Si hubiera necesitado algo, lo hubiese sabido. Bueno, ¿qué le pasa? Oiga qué. Oiga qué. Ya le dije. Pau, no tiene nada para decirme. Pará, pará un carajo, salí. ¿Me podés escuchar? ¡Salga, carajo! Te escucho. ¿Lezma? ¿Qué? Escuchame, ya tengo el horario y el lugar donde tenemos que entrenar mañana. ¿Por qué no arreglamos cómo hacemos y nos pasamos a buscar o qué onda? Porque yo ya me lo dije. Y vos, si querés, te paso a buscar yo por tu casa. Ah, ah. ¿Mi casa? Que, bueno, salvo que no duermas ahí hoy. Ah, puede ser. Pará. Sí. No, que estuve hablando con el diente. Sí. Y más o menos me contó. ¿Con el diente? Sí. ¿Que te contó ese bocón? No, no, no. En realidad nada que no se sepa en todo el ambiente. O sea, me contó que estuviste con Federico Falcone. Sí. Que te hizo mierda y... ¿Qué me hizo mierda? Sí. Bueno, algo bastante parecido a lo que me hiciste vos. No, pará, no me faltes al respeto porque yo no soy Federico Falcone. Yo no estoy loco, el chabón está loco. No, es cierto. Pero por lo menos tiene huevos. Por lo menos en algún momento de su vida se jugó a hacer algo distinto. Aparte, yo creo que él tiene razón con lo que dice todo el tiempo. Y me dice que después de estar con alguien como él, no puedo estar con alguien como vos. Es como retroceder bastante, ¿entendés? El chabón te dijo que después de estar con él no podés estar con alguien como yo. Ni lo conozco, Cupioli. Bueno. Ni lo conozco. No importa. No, no me vengas ahora porque ni lo conozco al chabón. No, no me vengas ahora porque ni lo conozco al chabón. Quédate tranquilo, viste que hay cosas en el ambiente que se dicen. No sé boquear, no es de macho boquear. Porque si yo quiero decir algo de chabón, voy y se lo digo en la jeta. Bueno, pero no se conozco. Lo único que me falta, pero lo único que me falta. Ledesma, ¿qué haces? ¿A quién llamar Ledesma? Sí, ¿qué tal? ¿Quién habla? Martini, ¿qué tal? Tomás Ledesma te habla de 099 Central. ¿Me pasás con Federico Falcone, por favor? Sí.